Escúchame bien. Te va a parecer increíble lo que voy a decirte. Pero te aseguro que no miento. Por Dios, señora, dígalo ya. Lo que sea, dígalo ya. Víctor Manuel, yo... Yo soy tu madre. Yo soy tu verdadera madre. Atreza. Atreza. Mi amor. Mi amor. Lucia. Atreza, Atreza. Señor Duval, venimos a tomar su declaración. Repito que no sé quién fue la persona que me disparó. Lo que sí sé con toda certeza es que no fue mi esposa. ¿Puedes decirnos si fue un hombre o una mujer? Cuando yo entré a mi casa, ya estaba adentro. Y cuando Jireme disparó, creo que alcancé a ver una gabardina negra y unos lentes oscuros, sombrero, no sé. Lo mismo pudo hacer una mujer que un hombre. Háblase. Está bien, señor Duval. Por el momento es suficiente. Estamos conscientes que debe descansar. Solo le rogamos que si recuerda cualquier otro detalle que nos pueda servir para resolver el caso, nos llame, por favor. Tengan por seguro que así lo haré. Con permiso. Con permiso. Tantos años de esperar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no se murió un imbécil? Tenía que haber terminado con él. ¿Por qué no lo maté? ¿Por qué? Vaya sustito que nos dio, suegro. Pero yerba mala nunca muere, como dice el dicho. Yo creo que esta fue una llamada de atención de parte de Dios. Yo también lo creo. Ha sido una manera de recordarnos que lo más importante que tenemos en la vida es la familia. Gracias a Dios que podemos estar juntos otra vez. Y así vamos a estar de ahora en adelante. Debemos aprovechar esta oportunidad para volver a ser una familia unida. Luchar para que nada ni nadie pueda separarnos de nuevo. Luchar para que nada ni nadie pueda separarnos de nuevo. Dijeron lo que te había pasado, casi me muero. No podría vivir sin ti, antes. Luciana, no sabes el gusto que me da Que Andrés esté fuera de peligro Pasó un susto terrible No sabes el gusto que me da verte Hola Me enteré de lo que pasó y quise venir a ver a tu papá Hola, ¿cómo estás? ¿Qué diablos haces aquí? ¿Por qué te comportas como si fueras parte de esta familia? La hija de Cristina es parte de esta familia No se te olvide que es hija de Víctor Manuel Luciana, tú no puedes permitir que como esposa de Víctor Manuel Pase esta humillación, haz algo, por favor ¿Cuándo aprenderás cuál es tu lugar? Solo vine a preguntar por la salud del señor Duval Está muy bien, mejor que nunca ¿No ves que ahí en su cuarto está su amante? Y para que estuviera a gusto yo, su esposa, tuve que salirme Si no cabe duda que son tal para cual Tú y Lorenza son un par de ofrecidas Mira, Tamara, no quiero discutir Y menos en este momento Si vine fue porque el señor Duval se ha portado muy bien conmigo Póngate de una vez y no quieres ¿Qué? ¿Vas a intentar matarme? Como cuando lo hiciste aventándome por la escalera ¿Eh? ¿Cuándo vas a dejarnos en paz? ¿No te has dado cuenta que no queremos nada contigo? Maldita buscona, lárgate, lárgate ya No se preocupen, ya me voy Para que mi presencia no les cause ningún disgusto Cris, ¿qué estás haciendo aquí? Vámonos, Lorenza Ni tú ni yo tenemos nada que hacer aquí Nunca ve dudas son tal para cual Miren, no me busques porque me encuentran Señora, a ver, dígame, ¿cuál es su coraje? ¿Que Andrés pronto va a dejar de ser su marido? Acuérdese, por favor, acuérdese bien Que por ahí andan volando así unos papelitos de divorcio Entonces Andrés va a ser libre Y entonces sí nos vamos a... ¿Entonces qué? Parece que mi suegro se va a casar con una vieja como tú Lorenza, vámonos ya No, Cris, ahora me van a tener que oír Mire, señora, lo que usted tiene son celos ¿Y qué? Seguramente Para que Andrés no siguiera conmigo Trató de matarlo, ¿verdad? Por eso Usted se dice señora, pero es una asesina Es una de ti, Lorenza Suéltame Nunca vuelvas a llamarme asesina Porque no lo soy Quítate ya de mi vista Porque no te soporto Sí, claro Es tan fácil para usted con eso de que usted es la esposa Se siente que tiene todo el derecho que yo me tengo que ir, ¿no? Pues así es ¿Qué creías? Nosotras somos las señoras Ustedes son las amantes de nuestros maridos Pero nada más las buscan cuando tienen necesidades fisiológicas Aquí las señoras dudan las que por todos los apellidos somos nosotras Ustedes no son más que un par de... Ya, Tamara, ya No te rebajes ante estas mujeres Tú lo has dicho Estamos muy por encima Si ellas se contentan con las obras Que se arten Pero eso sí Que sean conscientes De que mientras ellas comen en el suelo Nosotras lo hacemos en la mesa Mamá, por favor Ellas vinieron por la verdad Pues ya la oyeron Ahora que hagan lo que quieran ¿Qué haces aquí? Solo vine a visitar a tu papá Y como siempre tu mamá Disfrutó haciéndonos sentir mal Vámonos, Lorenza Yo no me quiero Vámonos, Lorenza No, me voy a ir Vámonos ya Le tengo que contestar a estas viejas Todo lo que se merecen Son unas hijas de eso Vámonos ya Que no me checa en todo esto Las declaraciones del señor Duval son vagas Confusas Con los pocos datos que nos ha dado Será imposible dar con su agresión Esa persona existe Y nosotros tenemos que encontrarla ¿Quién? Está bien, que pase Buenas ¿Ustedes son los encargados de investigar sobre el caso del señor Andrés Duval? Así es, señorita ¿En qué podemos servirle? Pues vengo a acusar formalmente a la señora Luciana Duval Ella fue la que le disparó Andrés ¿Quién es usted? Mi nombre es Lorenza Torres No me refería a eso Pero siéntese Siéntese Gracias Me refería a los nexos Al interés que tiene usted para presentarse A hacer una denuncia en contra de la señora Duval Mire Pues no sé cómo decírselo Es mejor que le diga la verdad, ¿verdad? Yo soy la amante de Andrés Sí, ya sé que suena muy feo Oiga, pero pues ¿qué? ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tan bien? Más bien él se está divorciando de su mujer Pues para casarse conmigo ¿Desde cuándo mantiene relaciones con el señor Duval? Uy, pues desde hace mucho ¿Por qué piensa que fue la señora Luciana La que disparó contra su esposo? Pues porque sí Pues yo sé que ella lo hizo ¿Y usted presenció el hecho? Ay, pues ¿cómo cree? Claro que no ¿Tiene alguna prueba? Entonces, ¿por qué está tan segura? ¿En alguna ocasión el señor Duval le dijo Que su esposa lo estaba amenazando de muerte? Entonces la señora Duval le dijo a usted Que ella estaba dispuesta a matarlo No, tampoco Pero pues, híjole, pues fue ella Pues claro que fue ella Pues desde que se enteró que su marido y yo tenemos amores Pues anda como loca Anda furica ahí dando palos y todo Pues a ver si nos puede hacer algún daño o algo Señorita Sí Señora Nosotros necesitamos saber si tiene un motivo creíble Para presentar una denuncia en contra de la señora Duval Oiga, pues ¿qué le parece poco todas esas razones que tuvo para querer matarlo? Mira, primero ella se enteró de que antes le fue infiel ¿No? Y pues solo en un pleitazo Pero pues ya luego se juntaron Y luego pues ya volvió conmigo Y ahora ya se está divorciando porque ella se va a casar conmigo Entonces usted se atribuye la culpa de todo esto que está pasando Oígame, no, pues tampoco Me quiere voltear así la tortilla Pues yo vine a acusarla No me vaya a querer ahí meter al bote Usted también es sospechosa Usted estuvo en ese departamento también Pero pues ya me fui en cuanto llegó la bruja de Luciana Eso dice usted Pero a nadie le consta Usted no pudo irse Quedarse esperando en el elevador Y cuando la señora Duval se fue Usted regresó y le disparó a Andrés Duval Dígame yo ¿Con qué pistola? ¿Con esta? Ya investigamos si fue comprada en el mercado negro Usted pudo haberla comprado Oígame, no, a mí no me van a cargar al muerto, ¿eh? Pues yo nunca he agarrado una pistola así como esa Yo ni sé disparar Bueno Bueno Volvamos a nuestro asunto Siéntese, por favor La señora Duval estaba celosa Despechada Sabía que iba a perder a su marido por usted Pues sí, claro En cualquier momento la iba a dejar Y en un arranque de rabia Tomó la pistola y disparó Esa es su declaración Esa es su acusación ¿Sabe qué? Pues yo ya no voy a acusar a nadie Mejor ustedes sigan con sus investigaciones, ¿no? Pues parece que están, ¿no? Permiso Pasa, Víctor Manuel Aquí podremos hablar sin que nadie nos interrumpa No entiendo, señora ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Por qué tanto misterio? Bueno Porque lo que tengo que decirte es Es algo muy importante Y necesitamos un lugar discreto Donde nadie nos vea Ni nos interrumpa Señora, ya me estoy cansando De que me hable con vaguedades Si he venido hasta aquí con ustedes Porque según usted Tiene algo que revelarme ¿Qué es, señora? ¿Qué es lo que yo debo saber? Escúchame bien Te va a parecer increíble lo que voy a decirte Pero te aseguro Que no miento Por Dios, señora, dígalo ya Lo que sea, dígalo ya Víctor Manuel Yo Yo soy tu madre Yo soy tu verdadera madre Perdóname que te lo diga Cristina Pero tú tienes la culpa Tú sabes que esa familia no te quiere Y ahí vas No te entiendo Primero no quieres saber nada de ellos Y ahí vas Es que no es tan fácil, Alonso Y aunque no quiera Estoy ligada a ellos Mira, ellos no quieren nada contigo Víctor Manuel sí quiere ¿Vas a aceptarse a su amante? Porque es lo único que puede ofrecerte Mira, ni siquiera pudo sacar la cara por ti No se dio cuenta de lo que pasó Además, en este momento Él piensa lo peor de mí Y cree que tengo algo que ver con Nicolás Obregón ¿Qué? ¿Pero cómo es posible que piense eso de ti? Si de él te quisiera No desconfiaría, Cristina Me indigna que te haga eso Y tú todavía dices que él quiere algo contigo En cambio, yo que te veo como lo más grande Lo más sublime Lo más puro Ni siquiera veo que me veas de otra manera Cristina, ¿qué tengo que hacer para que me aceptes? Para que aceptes mi amor y el respeto que te tengo Nada, no tienes que hacer nada Y no tienes que hacerlo porque ya lo has hecho todo Alonso, acepto tu proposición de matrimonio ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Que acepto casarme contigo Ahora, discúlpeme, pero yo creo que usted está confundida Mi mamá... No, yo soy tu mamá Eso no puede ser porque mi madre murió hace mucho tiempo No, no Soy yo Estoy viva Tú eres mi hijo Tú eres mi bebé La verdad es que yo tampoco te entiendo Primero estás ansioso porque te acepte Y cuando lo hago, dudas Es que no lo puedo creer ¿Estás segura que quieres casarte conmigo? Sí, Alonso Estoy completamente segura Cristina Es que me haces el hombre más feliz del mundo Solo quiero ser muy sincera contigo No quiero engañarte, Alonso Quiero que estés consciente que... Que te quiero, te quiero mucho, pero no te amo No importa Y te agradezco tu sinceridad No me preocupo Con el paso del tiempo Aprenderás a amarme tanto como yo te amo a ti Gracias Gracias Esperaba oír esa noticia Gracias Por supuesto que quiero que compres ese paquete de acciones de la casa de modas Cómpralo Cómpralo todo sin tardanzas Al precio que sea Dentro de mí presentía que este día llegaría No sabes la cantidad de veces que soñé con este momento Cristina, dime ¿Qué fue lo que te motivó a aceptarme? Estoy decidida a empezar una nueva vida Ya quiero olvidarme del pasado Quiero tratar de ser feliz Yo te aseguro que a mi lado lo serás Voy a dedicar toda mi vida Toda a hacerte feliz a ti y a tu hija ¿Pero por qué te pones seria? No sé No sé, Alonso Por todo lo que me dices Tus palabras No sé No No solo van a ser palabras Con hechos te voy a demostrar todo lo que te quiero Gracias, Alonso Gracias por ser tan bueno conmigo Bueno, me voy Me voy Después de que has aceptado casarte conmigo No puedo esperar nada más grande en la vida Gracias, Cristina Adiós, Alonso Cuídate Gracias, Cristina ¡Gracias! 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 Diosito, ayúdame a corresponder a su amor De verdad, de verdad quiero ser feliz a su lado Hola, hijo ¿Trabajaste mucho? Te ves cansado Mamá y Lisbeth ya se fueron Papá, tengo que hablar contigo Sí, dime Hay algo que no te he platicado Hace unos días Vi a una mujer muy rara a la salida de tu casa ¿Y qué hay con eso? Se me quedó mirando fijamente Como si quisiera reconocerme También fue a la casa de modas Estuvo en mi oficina y le presenté a... A mi mamá ¿Te dijo cómo se llamaba? No, en ese momento se fue sin que supiéramos quién era Después la vi aquí en el hospital ¿Y qué es lo que te preocupa? Ella en un principio me dijo que nuestros encuentros habían sido casuales Pero... Pero vengo de hablar con ella ¿Estuviste hablando con ella? ¿Y qué te dijo? Que ella es Bárbara Rivera Que ella es mi madre Papá, es verdad lo que esa mujer dijo Es verdad گadero ... Black Black Chibi César Y Black 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 ¡Gracias!